Hola, soy Jacqueline Monteselberghe y ahora en esta especie de oasis me interligo en una boutique, así que los invito a todos a que vengan a ver, tenemos cosas re que de bonitas para que puedan tanto comprárselos para uno mismo como para poder hacer regalitos a quienes nosotros queremos.